Lo que yo quiero en la cama, mira mamita, es yo doy parte Pone cero en la cara y con el mío son darte La chica lo que quiere es una 69, toma lo que quieres Lo que yo quiero en la cama, mira mamita, es yo doy parte Pone cero en la cara y con el mío son darte La chica lo que quiere es una 69, toma lo que quieres Me la presento, quédela, yo quiero pastel, quédela Todo el chorillo del cartel, me la presento, quédela Una návara, quédela, todo lo que quieran por atrás, me la presento ¿Qué le metes? Oh, oh, ahorita hablamos Jordi, te cuento lo que me pasó a mí Me quería divertir y jugar con pastigo Jordi, te cuento lo que me pasó a mí Me quería divertir y jugar con pastigo Hace cosas así, cosas raras Me vengas una dama y resulta que ella era la más huelga Hace cosas así, cosas raras Me vengas una dama y resulta que ella era la más huelga Solo recuerda la ley de los puertorriqueños Que después de medianoche todo el pajalito es muerto Yablo, bro, tú no sabes lo que me ha pasado Mira, Jordi, te empacaste Chica ¿Y qué? ¿Qué se joda? Lo que yo quiero en la cama, mira, mami, te echo dos partes Pone cero en la cara y con el mío a sudarte La chica, lo que quieres, una 79 Toma lo que quieres Lo que yo quiero en la cama, mira, mami, te echo dos partes Pone cero en la cara y con el mío a sudarte La chica, lo que quieres, una 79 Toma lo que quieres La chica, lo que quieres, una 79 La chica, lo que quieres, una 79 La chica, lo que quieres, una 79 Y toda la canta baila suena el cartel